¡CAMPEÓN! 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 ¡POR OTTO! ¡Muña torta esto! Guille, eres increíble. Tú sabes cómo convertir los deseos en éxitos y nos encanta compartirlos contigo. Nos has demostrado que nada es imposible menos para todos. Nosotros siempre hemos soñado con conocer a un superhéroe y nos hemos dado cuenta que siempre has estado con nosotros. No sabes la emoción que nos causa ir que vas ganando una medalla tras otra. Esta semana no ha sido lo mismo sin ti. ¡Bravo! Nos hubiese encantado haber estado aquí apoyándote y dándote cuentas para seguirme. Te damos gracias por ser como eres, porque nos encanta, por demostrar que no es imposible, por enseñarnos que hasta los mayores sueños se pueden cumplir. Gracias por regalarnos una sorpresa cada día. Que queremos que sepas, celebramos a ti para lo que necesites. Estamos muy orgullosos de tus logros y de los que están por venir. Te esperamos en las olimpiadas, tus compañeros de haceros. ¡Bravo! 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 ¡Al Fabio, que estéis abajo, Fabio! ¡Basta! ¡Basta! Gracias.